Para cantarte Rocío no me hace falta guitarra No me hace falta guitarra porque tú sabes, señora, que a mí me sabes del alma Porque tú sabes, señora, que a mí me sabes del alma Que no necesito más que tu miras, que en la cajita he sentido Oigarte todos los años, madre mía de Rocío Todo empezó una mañana Que quiso Dios el primero Que no fuera sobrehumana Y te hiciera que en el cielo Como una rosa temprana De la que nace el consuelo Un manantial de esperanza Fuente de país osiego La lluvia fueron las alas El sol espiga el romero Y estrellas fueron las andas Banco donde las almas Que bajaron desde el cielo Y en ese mismo momento Nacieron todas las flores De la jardín del universo Y mi reino está en el cielo Y mi reino está en el cielo Y mi reino está en el cielo Y si tengo que mirar ¡Oh, señora! Rocío siempre tu nombre Que sea cien veces La luz eterna del tiempo La luz eterna del tiempo La huaca fundida en bronce Y que todas sean siempre Para reina del monte Y en ese mismo momento Nacieron todas las flores De la jardín del universo Y tu reino está en el monte Más grande de los alunceños Lo hice y tengo que cerrar Resolviendo tu nombre Paloma blanca de paz Madre de todos los hombres Y si tengo que cantar Canto al compadre de un viento Con un pelico de sal De la marima por dentro Y si tengo que mirar Al cielo del horizonte Se va mi alma contigo Reina y partora del monte Rocío señora Adora que alumbra el camino La luz de mi aurora Lucero que ilumina El tiempo de todas mis horas Al monte será siempre El reino donde te corona Rocío señora Adora que alumbra el camino La luz de mi aurora Lucero que ilumina El tiempo de todas mis horas Al monte será siempre El reino donde te corona Y en ese mismo momento Nacieron todas las flores De jardín del universo Y tu reino está en el monte Más grande de los alunceños Rocío señora Pastora que alumbra el camino La luz de mi aurora Lucero que ilumina El tiempo de todas mis horas Al monte será siempre El reino donde te corona Rocío señora Patora que alumbra el camino La luz de mi aurora Lucero que ilumina El tiempo de todas mis horas Al monte será siempre El reino donde te corona Donde te corona Todo empezó una mañana La luz de mi aurora La luz de mi aurora La luz de mi aurora Al monte será siempre La luz de mi aurora